¡Alto, Pepino! ¡Alto! Le estoy peinando, mi amor. Y ya entra el cepillo de mantequilla, que es el que ocupo. Y entonces empiezo por la colita, trato de agarrarle para que no jalarlo. Entonces le agarro para no jalarle de este hasta arriba. ¡Ay, qué guapo! Y siempre le hablo, todo el tiempo le estoy hablando. Cuando lo baño, cuando lo peino, todo el tiempo. ¡Ay, qué guapo, mi niño! ¡Ay, qué guapo! Vas a quedar, papacito. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que vas a ganar un premio. Sí, mi amor. Sí, mi vida. Vas a ganar un premio. ¡Alto! ¡Alto! ¡Coopera! Ya sabes que si cooperas, no se te jala. No se jale el pelito. La mami peina muy bonito. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Ya viste? ¡Qué padre, mi amor! ¡Uy! ¡Qué suavecito pelo! ¡Qué pelazo, Pepín! Trato de agarrar para no lastimar. Desenredar con mis dedos. Uno, dos. ¡Uy! ¡Muy bien, Pepín! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Qué guapo! Ya quedó este lado. ¡Viene este otro! Eso lo hago mañana, antes de irme a trabajar y antes de dormir. Espérate, hijo, la cola. La cola, la cola. ¡Ay! Perdón, si es que no ven muy bien. Es que este pepiz. ¡Me! ¡Ey! Tranquis, hijo. Tranquis, papacito. ¡Ey! Acuérdate que va a haber premio. Va a haber premio. El aceite ayuda un buen, ¿eh? Miren, solito se ve el peine. El aceite ayuda. ¡Alto, hijo! ¡Alto! Estate quietecito aquí. 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 Yo te estoy poniendo porque si no, no puedo peinarte, hijo. Y te puedo lastimar. ¿Qué quieres? ¿Que la mamita lastime? No, eso no puede ser posible. ¡Alto! Él se deja todo, pero no sé por qué. No les gusta que le agarren las manos. Ahora sí. Abajo. 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 Eso. Obvio, no puedo hacer que vea para allá porque va a decir mi mami todo quiere. Ahora va el fleco, los pelos de la cara. ¡Ay! ¡Qué guapo! Le agarro su cabecita. A ver, hijo. A ver, papi. Agarra tu cabecita. Espérate, hijito. Vamos a que te vean que bien portado eres. Abajo. Eso. Agarra su cabecita. ¡Ay, mi niño! ¡Mi tesoro! Las orejitas Ay, pobre de mi criatura Lo está masacrando Ay, qué guapo Los bigotes, los bigotes La barba, la barba Alto, alto Alto, hijo Acuérdate que te vas a ganar un premio Un premiesazo El más grande Alto, todavía no acabamos Ven para acá Todavía no acabamos Como si pensara mucho Ay, bebé Mira nada más que cabeza de loco El premio más grande Te voy a dar, hijo Tú trancas, trancas Y ahora con este De cerdas pequeñas Peino su bigote Ay, qué guapo Que no lo pueden ver porque les digo no Ay, qué guapo Alto, alto, alto Alto, alto Hijo Alto 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 Y Con las toallitas También le quito Sus chinguinitas A ver, hijo Alto A ver Abajo, pues Abajo Obedece a la mami Te vas a ganar un premio Eso Uy, pero no ves ahí Para allá, hijo Quiero que vean Cómo te vean Es que eres muy obediente Hijo Te vas a ganar Un premio Shashu Guácala 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 Y ya nos vamos Calma Por favor Calma Te vas a ganar un premio Te vas a ganar un premio